Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro video de GRI, con más de The Legend of Zelda Skyward Sword, y seguimos en la búsqueda del Galeón. Ahora tenemos que ir a otro lado. A ver a donde me lleva esta vez. Vamos aquí. Esos mogoblins ni siquiera tienen razón de ser, pero bueno. Si te quieres entretener ahí matándolos, pues eh, está bien. Ok, llegamos al escondrijo. Ah, esto es un laberinto. Arriba está el cubo. El chiste es abrir esta boca. Y en la nariz tiene murciélagos similares a unos mocos. Bueno. Entremos pues El chiste es llevar una Ah, todavía no está aquí Pues sí, había un cronolito, pero tengo que ir desde el otro lado y traerlo hasta acá, según yo Ah, bien, exactamente Hay que traerlo Muy bien ¿Eso fue suficiente? Sí Eso es Aquí está el modelito Tenemos que llevarlo al otro pedestal Ah ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! Bien. ¡Ah! 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 ¡Un cofre! ¡Una ropia de plata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esta parte! ¡Ya me acordé! ¡Cómo chingados! Tengo que brincar por ellas, creo... Un efecto. Creo que la tengo que dejar aquí. Gracias por morir y vuelva pronto. ¿Cristal malefico? No. ¿Por qué no? La realidad es por allá. ¿Qué? 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 Lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Espérame. Ok. Vamos por buen camino O creo yo No me dieron nada No me acuerdo por donde Creo que por el otro lado Ahí está Pero antes de eso Un cuerno Shot nugget Un corazón Me hace falta No Y no A ver Creo que están muy viejos Para tener corazones Bueno Bueno Ops Ah Ya un corazón Ok Ok Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver que logre Pasé por aquí A ver Sí Fue el principio de todo Vamos a ver como quedó Vamos a ver como quedó Hasta la próxima Vamos a ver ¿Cómo es posible que no las atrapen? ¿Hay nada acá? Por favor, por favor, por favor. ¿Suscríbete al canal? ¿Pero habrá forma? ¿O hay que caer del cielo? Ah, ya vi. No hace falta. Después de hacer este castillo, calabozo o lo que sea, vamos a ir a buscar más tesoros del cielo. Y pues bueno, así llegamos al final de este video. Espero te haya gustado chingos. Ahora sí, en el próximo video vamos a estar buscando el galeón. O sea que faltan tres videos para acabar esto. Es buscando el galeón, el galeón mismo y el jefe. Así que nos vemos la próxima vez y recuerda suscribirte, comentar, dejar tu like y por supuesto compartir. Nos vemos la próxima vez y revoluciona tu juego.